El Creador de la Humanidad El Creador de la Humanidad El Creador de la Humanidad Fue tentado en todo pero jamás cometió pecado Su maravilloso amor culminó en su muerte voluntaria En la cruz, en su gloriosa resurrección Y en el regreso al cielo ¿De dónde volverá a esta tierra a llevar a los suyos? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Esta es la pregunta que muchos visitantes Que habían ido a Jerusalén se hacían aquel terrible fin de semana de Pascua Cuando fue llevado al Monte Calvario Y es la pregunta que millones se hacen desde aquel entonces Sus seguidores dijeron que era el Hijo de Dios El Mesías prometido Que vino a nuestro mundo para sufrir el castigo Por todos los pecados del hombre Señalaron las predicciones de las escrituras del Antiguo Testamento Y explicaron que su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección Cumplieron todo lo que los profetas de la antigüedad Habían profetizado Aceptar a Jesús como el Cristo Es un acto de fe Inspirado por la convicción del Espíritu Santo Pero la evidencia es convincente y abrumadora El Mesías de las profecías antiguas Es el único que permitió que sus incrédulos compatriotas Lo mataran cruelmente ¿Saben mis amigos? Mis amigas vino a cumplir un ministerio de amor La Biblia dice Jesús de Nazaret Pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos Hechos 10.38 No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida en rescate de muchos Mateo 20.28 En otras palabras La misión de Jesús fue Vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Buscar y salvar La verdad más maravillosa que hay en la Biblia Jesús sufrió en la cruz Por los pecados de todos nosotros De toda la humanidad Por eso la Biblia dice Más herido Fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descargamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Isaías 53.5 y 6 Querido Jesús llevó nuestra culpabilidad sobre sí mismo Identificándose con cada pecador Que alguna vez haya vivido o viva Nadie puede afirmar nunca Que no tiene la oportunidad de salvarse Jesús murió por los pecados De cada uno de nosotros Su Espíritu Santo Nos convence De que somos pecadores Y necesitamos un salvador Nuestra única parte Es aceptarlo como salvador y Señor Permitiéndole reinar en nuestros corazones Por el Espíritu Santo Y así tener una paz duradera Por eso Jesús dice La paz os dejo Mi paz os doy Venid a mí todos los que estáis afligidos y cargados Y yo os haré descansar Dice San Mateo 11.28 Te sientes afligido Te sientes mal Te sientes desorientado No encuentras un sentido para tu vida ¿Qué debo hacer? En primer lugar Creer en el Señor Jesucristo La Biblia dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Hechos 16.31 En segundo lugar Jesús vio a un hombre llamado Mateo Y le dijo Sígueme Y él levantando Y le siguió Dice Mateo 9.9 En otras palabras Es importante Apreciado estudiante de la Biblia Responder al llamado de Cristo En tercer lugar Permaneced en mí Dice el Señor Y yo en vosotros Yo soy la vid Vosotros las ramas El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer San Juan 15.4 al 5 En otras palabras Necesitamos unirnos a él Y para esto Necesitamos ser perseverantes Permanecer unidos En Cristo ¿Para qué? Para obtener fuerza espiritual Si no comemos Vamos a desfallecer Si los días pasan Y no comemos Vamos a desnutrirnos Y finalmente Vamos a morir De la misma manera Necesitamos Obtener fuerza De su palabra De la esperanza En su palabra En cuarto lugar El Señor dice Ejemplos he dado Para que como yo Os he hecho Vosotros también hagáis Juan 13.15 Seguir el ejemplo De Jesús En todo Jesús es nuestro Mayor ejemplo Yo me pregunto ¿Por qué Jesús Se bautizó? Si no era pecador ¿Por qué Jesús Iba a la iglesia? Si estaba dotado Del Espíritu Santo Y quizás no necesitaba Ir a la iglesia ¿Por qué Jesús Oraba? Puesto que Jesús Tenía una relación Natural con su padre Más mis amigos Jesús Se bautizó Para darnos ejemplo Jesús iba a la iglesia Porque quería encontrar En ella la paz Y la confraternización Jesús oraba Porque él sabía Que la comunicación Audible O del corazón Era un elemento importante En su relación Con su padre Por eso El ejemplo Es importante No sigas ejemplos De humanos Sigue el ejemplo Del Señor Los hombres Podemos fallar Los hombres Podemos alejarnos Más no el Señor El Señor es constante Fiel Leal Y tú tienes que seguir a él En quinto lugar La Biblia dice Si me amáis Guarda mis mandamientos Juan 14 15 En toda relación Necesitamos tener amor Relación hacia nuestra familia Hacia nuestros hijos Hacia nuestra esposa Es importante Que nosotros Le demostremos amor A Cristo Mediante la obediencia Y en sexto lugar Para esto Fuisteis llamados Dice el Señor Porque también Cristo padeció Por vosotros Dejándoos Ejemplo Para que sigáis Sus pisadas Primera Pedro 2 21 Necesito Seguir las pisadas De Jesús La comentadora Y escritora Elena de White Ella dice En una cita Tan bonita El príncipe del cielo Estaba entre su pueblo El mayor don de Dios Había sido dado al mundo Había gozo para los pobres Porque Cristo había venido A ser los herederos De su reino Había gozo para los ricos Porque les iba a enseñar A obtener las riquezas eternas Había gozo para los ignorantes Porque los iba a ser sabios Para la salvación Había gozo para los sabios Pues Él Les iba a abrir Misterios más profundos Que los que jamás Hubieran sondeado Verdades que habían estado Ocultas Desde la fundación Del mundo Iban a ser Reveladas a los hombres Por la misión Del Salvador Dice el deseado De todas las gentes En la página 277 Por eso tu decisión Y mi decisión En esta hora Debiera ser Señor En esta hora Creo en ti Creo que tú eres Con toda certeza Mi Salvador Mi creador Mi sustentador Mi refugio Deseo unirme a ti Y seguir tus elevados principios No quieres en este momento Tomar esta decisión Esta decisión Tan importante No quieres decirle a Jesús Señor Te entrego toda mi vida Quiero seguir tu ejemplo Quiero seguir tus pisadas Dame la sabiduría Para tomar decisiones Importantes Ahora cuando estoy Estudiando la Biblia Si ese es tu deseo El Señor Te bendecirá El Señor Te dará sabiduría Para comprender Mejor Estas verdades eternas Que Dios Te bendiga Ricamente En esta hora Gracias ро